Estamos 28, somos Rofín Blanco, salgamos a celebrar. El 28 de julio, Día de la Patria. Únete al cambio. Ollanta transformará el país. Seremos escuchados. Por eso te esperamos este 28 de julio a las 3 de la tarde. Campo de Marte, ya lo sabes. Los Hachun Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!